¡Suscríbete al canal! La actriz, que anteanoche reinauguró su academia de arte, compartió que hace unos días sostuvo un encuentro con la hermana y sobrina del exintegrante del desaparecido grupo UF, asesinado el 15 de agosto pasado y con quien Yvonne no tenía comunicación desde que se divorciaron antes del nacimiento de la pequeña. La actriz admitió que fue un encuentro emotivo, aunque poco usual por las circunstancias en las que se dio, sin embargo, consideró que fue muy positivo. Mi casa siempre estará abierta para dar amor, manifestó Yvonne, quien mostró a la familia del venezolano algunos vídeos de la niña grabados en diferentes etapas. De esta forma dio por cerrado el tema para dar paso al de la reapertura de su escuela de arte, que tuvo como padrina Omar Fierro, quien, como buen amigo, la ha acompañado en los momentos difíciles. Agradecimiento estoy muy contenta y agradecida con la reapertura de esta academia en la que daremos clases de baile y otras cosas, explicó Yvonne, quien se interesó en dotar al espacio de un aspecto atractivo y confortable. Señaló que Antonella ha sido cómplice en este proyecto y que, al igual que ella, está muy emocionada. Es un día muy especial para todos nosotros con este proyecto, subrayó. Tras la muerte de Fabio, la actriz incluso le dedicó un mensaje póstumo a Ney que le agradecía por haberle dejado el regalo más grande de su vida, su hija. ¡Suscríbete al canal!